Querétaro Querétaro te manchaste con la sangre de un valiente En el pueblo de Colón lo sabe toda la gente De Michoacán bien y a huyendo de marina y federales Aquí en Colón lo encontraron metido entre los nopales Soldados de la marina lo acribillaron a tiro Sin darle tiempo de nada sabían que era un gallo fino Enrique Blancarte fue quien fundó a los templarios Allá en tierra caliente con la tuta y nasario Con puras trocas del año Y gente muy bien armada Para llevar polvo y hierba a California y Nevada El Chayo y Quique están muertos Los templarios sin cabeza Peleando con el gobierno y con los autodefensas Enrique ya se murió dejando muchos amigos En todo su Michoacán con puros cuernos de chivo Ya por ahí se rumora que hay jefe en los templarios Hombre de mucha confianza Hombre de mucha confianza Hombre de mucha confianza Del Quique y de Nazario Por eso tengan cuidado Los que vendieron al Quique Porque en su propia cama A tiros pueden morirse Enrique Blancarte Enrique Blancarte Enrique Blancarte Condescente